¡Hola, AnimaFans! Hoy os traigo un vídeo... ¡Divertido! ¡Es el reto! ¡Pausa por 24 horas! ¡Hola, chicos! Soy Dasha y esto es... ¡AmaDogs! Resulta que mis papis Sandy y Sergio dicen que me porto un poquito mal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me pica la cabeza! ¿Eh? ¿Qué haces con el dedo, mami? ¡Hasta la chupo! ¡A ver qué hay por aquí! ¡Ay! ¡Qué susto, papi! ¿Eh? ¿Tú también con el dedo? ¡No entiendo nada! ¡Pues te ha chupo el dedo a ti también! ¡Casi no! ¡El ordenador es para humanos! ¡Dasha, en la cama no! ¿Qué me está diciendo? Bueno, pues me pongo a jugar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me fruto con mi huesito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gustito da! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero perrita! ¡No pases de mí! Yo encima se pone a jugar encima de la cama. ¡Dasha! ¡Hola! ¡Ups! ¡Se me ha caído! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Veis? Tampoco soy tan traviesa, ¿no? ¡Jejejeje! ¡Pues con este mando pretenden congelarme en los momentos que me porto un poquito mal! ¡Que se lo han creído, Anima Fans! ¡Dentro vídeo! ¡Toma ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien huele! ¡Huele a manzanita por aquí arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué olorcito más rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Oh, vaya rollo! ¿Cómo podría subir? ¡A ver, a ver! ¡El sofá! ¡Claro! ¡Corre! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Pero no llego! ¡Un poquito más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, que me caigo! ¡No llego desde el sofá! ¿Cómo lo podría hacer? ¡No sé, no sé! ¡Claro! ¡La silla! ¡Saltaré a la silla! ¡Ya! ¡Ya estoy! ¡Ya tengo la manzana a mi alcance! ¡Qué bien huele! ¡Y qué rica! ¡A comer! ¡Asia! ¿Qué estás haciendo? ¡Causa! ¡Oh, no! ¡Me ha congelado! ¡Estaba juntito! Dos horas después... ¡Presiento diversión! ¡Es la super pelota de Sandy! ¡Y toda para mí! ¡Párale! ¡No viene nadie por allí! ¡Ni nadie por allá! ¡Seguro que no viene nadie por allí! ¡No, no! ¡Y por allá tampoco! ¡Todo seguro! ¡Pues a jugar! ¡Yupi! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertido! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es lo más! ¡Ay, no! ¡Oh, creo que Dasha está jugando con mi pelota preferida! ¡Me la va a pinchar! ¡No, no, no, Dasha! ¡Esa pelota no es para perros! ¡Me la vas a romper! ¡Dasha! ¡Al igual dejo de jugar con esta super pelota! ¡Pausa! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Con lo bien que me lo estaba pasando! ¡Quemando más rollazo! 8pm y un minuto Dejo las bolsas de la compré en la cocina Luego lo coloco Voy a ducharme ¡Vaya, vaya! Tengo que inspeccionar esas bolsas ¿Dónde están? ¿Dónde las ha dejado? ¡Están aquí! ¡Mmm! ¡Interesante! Creo que tendré que meterme en una bolsa Para ver lo que hay dentro ¡Qué rollo! ¡Jijijijiji! ¡Mmm! ¡Aquí hay algo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay, ay! ¡Que no llego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo conseguiré como que me llamo Dasha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya estoy dentro! ¡Uy! ¡Cuántas cosas hay aquí! ¡Esto es el paraíso! ¡Jijijiji! ¡Dasha! ¡Pero se puede saber qué estás haciendo! ¡Qué perrita más traviesa! ¡Oh, no! ¡Me ha pillado! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Pausa! ¡Pues nada! ¡Te quedas ahí un ratito por ser tan traviesa! ¡Oh, no! ¡Ah, ah, ah!